Hace cinco años, un día como hoy, la alegría de estos líderes marcaron la firma en la capital francesa del primer tratado internacional universal para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El Acuerdo de París fue un hito en la lucha contra el cambio climático. En el tiempo transcurrido, lo avanzado no es para celebrar. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante su mensaje de apertura de la cumbre hoy, alertaba. Seguimos sin avanzar en la dirección correcta. París prometió limitar el aumento de la temperatura a lo más cercano, a 1,5 grados, sé que fuera posible. Pero los compromisos asumidos en París distaron de ser suficientes para lograrlo. Y ni siquiera se están cumpliendo esos compromisos. El dióxido de carbono ha alcanzado niveles récord. Hoy en día registramos 1,2 grados más que antes de la revolución industrial. Si no cambiamos de rumbo, quizá nos encaminemos hacia un catastrófico aumento de la temperatura de más de 3 grados en este siglo. ¿Acaso puede seguir negándose que nos enfrentamos a una dramática emergencia? Por ello, hoy hago un llamamiento a todos los líderes del mundo para que declaren un estado de emergencia climática en sus países hasta que se alcance la neutralidad en carbono. Y es que la mayoría de las inversiones productivas globales hoy se destinan a la explotación de recursos fósiles, principalmente en el norte desarrollado. De ahí que en este encuentro fue consenso el reconocimiento del cambio climático y el llamado a la protección de naciones y pueblos vulnerables. La emergencia climática es el mayor desafío de nuestra civilización. Debemos entender, por tanto, que la acción climática no es solo una inversión potencial para nuestras economías, que lo es, sino una obligación para la seguridad de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Uruguay considera que la acción climática debe ser ambiciosa y tener un enfoque social basado en derechos humanos con equidad de género e intergeneracional y que permite una transformación productiva sostenible. La actual pandemia y el cambio climático, que tienen una relevancia no solo ambiental, sino también ética, social, económica y política, inciden sobre todo en la vida de los más pobres y frágiles. De este modo, apelan a nuestra responsabilidad de promover con un compromiso colectivo y solidario una cultura del cuidado que ponga en el centro la dignidad humana y el bien común. La cumbre sobre ambición climática efectuada hoy revitaliza el optimismo y oxigena al Acuerdo de París rumbo a la próxima conferencia sobre el cambio climático COP26 a efectuarse en noviembre del año venidero en el Reino Unido de Gran Bretaña. Ortelio Martín, Redacción Internacional.